Música Buenas tardes señoritas, señores, damas y caballeros Tengo el privilegio de contar con la visita de mi invitado, el doctor Marco Turio Cordero Él es un abogado de profesión, pero además es un diplomático de carrera Ha sido mucho tiempo, muchos años, embajador en distintos lugares Y ahora es mi colega, es cónsul de Malasia en el Ecuador De manera que bienvenido Marco Turio Te doy un apretón de manos para saludarte y pedirte a ti tus opiniones Cuéntame, vamos a hablar de tu profesión inicialmente como abogado Y luego pasamos a la diplomacia Sí, bueno yo me gradué en la Universidad Central del Ecuador Primero como licenciado en Ciencias Políticas y Sociales Luego como abogado y posteriormente como doctor en Jurisprudencia He optado también por algunas maestrías en esta misma universidad A la que realmente me honro pertenecer y haber estudiado Porque es sin duda la más prestigiosa o una de las más prestigiosas universidades que tiene el país Ingresé al servicio exterior luego de haber finalizado mis estudios Ingresé por concurso de oposición y méritos E ingresé al escalafón el más bajo que había en ese entonces Que era como tercer secretario Posteriormente fui ascendiendo en las diferentes escalas que tiene el servicio exterior Y he tenido la suerte, el privilegio, el altísimo honor de representar a mi país En países tales como la República Dominicana Nueva York, Japón Estuve también en Corea Estuve en Malasia En donde fui embajador y también fui embajador concurrente En Tailandia, que es el país próximo, vecino a Malasia Eso ha sido una corta síntesis Paco, de lo que ha sido mi experiencia en la diplomacia Y luego de mi retorno de Malasia a Ecuador Finalizando mi misión Este gobierno muy amable y gentil Tuvo la bondad de designarme Cónsul Honorario en Ecuador Y en esta función, como tú has señalado En la cual somos colegas Tú como Cónsul General Honorario de Hungría Yo como Cónsul Honorario de Malasia en Ecuador Muy bien Bueno, pues una linda profesión de las dos La diplomacia y la de leyes Los dos que se casan las dos De todas maneras, ahora ¿Cuál es tu función en este momento? ¿Te ocupas fuera del consulado? ¿Tienes alguna otra actividad? Sí, yo tengo una actividad específica como abogado Tenemos un estudio jurídico Que es cordero y cordero Asociados y somos abogados y consultores a la vez También ejerzo todavía la cátedra Porque pertenezco al Instituto Superior De la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central Ahí suelo dar mi aporte cuando este es requerido Generalmente para dirigir tesis, seminarios Para dirigir tesis igualmente Y para presidir grados si es que la situación así lo amerita Es decir, estoy vinculado de una u otra forma con la Universidad Central Y con la abogacía, o sea, con la profesión Entonces tú estás en ejercicio pleno Pleno, absoluto De las leyes Sí, en plena actividad Pero también como consul ¿Tienes otros abogados en tu estudio? Bueno, fundamentalmente yo trabajo con mi hijo Miguel Ah, es abogado también Y tenemos, sí, es también abogado Y tenemos también otros colegas ¿Cuencanos también? No, no, no son cuencanos Más bien son de Cádiz Quito Bueno, sí, mi hijo es quiteño, ¿no? Es la diferencia Pero tengo estos otros amigos que trabajan con nosotros Yo pienso que el quehacer como consul es muy, muy interesante Porque nos ha permitido que nos acerquemos más A las instituciones del Estado ecuatoriano Y que le demos a conocer a la Cámara de Industrias A la Cámara de Comercio Cuáles son las ventajas y las oportunidades que ofrece Malasia En el nivel de la industria En el nivel de la inversión Por manera que siempre estamos buscando que la vinculación En el comercio sea cada vez mayor ¿Cuál es el idioma que se practica en el nacional de Malasia? Qué interesante pregunta Porque el idioma oficial de Malasia es el Bajasa Malayo Sí, Bajasa Malayo Que curiosamente tiene cierta tonalidad Cierta fonética parecida al Quechua Y lo abran pues naturalmente los Malasios que son los originarios de ahí Les llaman a ellos los Bumiputras Que quiere decir los hijos de la tierra Pero también se habla por parte de la comunidad china Tú tienes una gran cantidad de la colonia china y de la colonia hindú Entonces tienes idiomas que se entremezclan Pero fundamentalmente el de la comunicación Allá es el Además del hindi por parte de los Indios así se llaman Indios es originario del lugar Además de los indios, de los hindúes También se dice Tienes a los A los chinos Que hablan El cantonés por ejemplo Que es una lengua muy conocida Se respetan las etnias dentro de lo que es Malasia Ellos llegaron cuando fueron colonia inglesa A prestar servicios Los hindúes como fuerza militar Como fuerza policial Y los chinos Llegaron igualmente Para establecer la industria Las carreteras Las líneas férreas Un poco parecido a lo que hicieron En los Estados Unidos de Norteamérica Pero para ti habría sido muy difícil Entonces manejar el idioma Bueno Se aprendió bastante del idioma Bajasa Malayo Pero el inglés Es el medio de comunicación No, es el medio de comunicación Es casi una obligatoriedad Hablar en inglés Hablar en inglés Pero ya la comunidad como tal La comunidad china por ejemplo Ellos ya tienen sus Inclusive sus dialectos Para comunicarse A más del cantonés por ejemplo ¿Y en religión? ¿Qué religiones se practican ahí? Se respeta la libertad religiosa Y bueno Fundamentalmente Malasia es un país islámico Está declarado constitucionalmente Como país islámico Sin embargo Existe respeto hacia Lo que es la religión católica Y también Tremendo respeto A lo que es la religión Hindú O india Y también A lo que es el budismo El shintoísmo Por parte de Lo que es la comunidad La comunidad China Y todos los años Se realizan Festivales De cada una de estas Religiones Y la gente Respeta Esta celebración Por ejemplo De los indios El Taipuzán Que es una fiesta religiosa Como decir El año nuevo ¿No? Y lo mismo de los chinos Hay Y ahora ya está por iniciarse El año El año nuevo Chino De acuerdo al calendario Chino Y es una festividad Muy grande Muy celebrada En Malasia Y en todo el sudeste asiático Y el gobierno ¿Qué tipo de gobierno Tienen? Es un gobierno Monárquico Constitucionalista Con un sistema Parlamentario Ellos como Excolonia inglesa Todavía Mantienen El sistema Este De que Hay elecciones Y en estas elecciones Se elige Un primer ministro Y el primer ministro Es el que Designa su gabinete Con el que va a gobernar Y también hay La cámara alta La cámara baja La alta Que serían los diputados La cámara baja Que serían Los senadores Entonces hay Una relativa Democracia Total democracia Absoluta democracia Sí, sí Absoluta democracia Tanto que hay como 14 16 partidos políticos Pero si hay rey Entonces ya no es demócrata Lo que pasa es que El rey Vale decir Como suelen decir Los ingleses El rey reina Pero no gobierna O es jefe O es jefe del gobierno Pero Estampilla Bueno Es un jefe De gobierno Pero muy respetado Muy querido Sus decisiones Son muy importantes Él da informes Al parlamento El rey Es una figura Señera Dentro De Malasia Muy importante Absolutamente Importante Muy respetada Y con este sistema Se han mantenido Ellos desde su independencia Prácticamente Por más de 60 años Y es muy interesante Como ellos Cada 5 años El consejo De sultanes Así se llaman De los 9 sultanatos Que hay Se reúnen Y designan Al Próximo rey El mismo que gobierna Por 5 años Y Luego de estos 5 años No hay reelección Y vendrá Un próximo Es decir Habrá de esperar 45 años Para ser nuevamente Monarca Cosa casi imposible Alguna vez Parece que se repitió Alguien que Tuvo que suceder A su padre A la muerte de este Y que con el paso De los años Llegó nuevamente A ser rey Pero el sistema Este democrático Parlamentario Representativo Democrático Eleccionario Ha sido Un real Ejemplo De estabilidad Política Económica Industrial Única Realmente Malasia Ha pasado De los 60 dólares Per cápita Cuando logró La independencia A ser hoy Una de las economías Más sólidas Del sudeste asiático Con Sobre los 27 mil dólares Per cápita O sea Es una cantidad Impresionante Malasia recibe Más de 25 millones De turistas Al año 25 millones De turistas Al año Es el más Grande productor De palma Y el más Grande productor De caucho De palma De lo que yo Tengo en la mente Las últimas Estadísticas Sobrepasaban Sobrepasaban Los 16 millones De toneladas De aceite De palma Y de caucho Tenían Como 12 millones De toneladas De caucho Inclusive Ellos No llegan A cosechar El caucho Y le dejan Como tú sabes Engrosar Y es una forma Como de ahorrar Porque el árbol Sigue Enanchándose Creciendo 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 Y ellos lo cortan Cuando es absolutamente Necesario Cuando necesitan Intervenir En el mercado Es un país Absolutamente Industrializado Que permite La inversión Extranjera Y le ofrece Toda clase De facilidades Y la educación Es estatal Si la educación Es estatal No hay privacidad No hay Escuelas privadas Hay escuelas privadas Hay colegios privados Pero fundamentalmente La educación Es estatal Obligatoria Obligatoria Y además Ellos tienen Para darte una idea De lo que yo recuerdo Tenían Más de 100 mil Estudiantes Becados Por el propio gobierno Para que vayan A diferentes países Entre ellos Claro Inglaterra ¿No? Que es el país Predilecto De los Malacios Y también Tienes a Irlanda Escocia Nueva Zelandia Australia Los Estados Unidos El propio Japón Entonces ellos Más bien Están Mandando su gente Para que Regrese Con ideas Innovadas Innovadoras Y que le permita Ir creciendo Al país Digamos Y este congreso Que tiene ahí ¿Qué tiempo Cómo Cómo funciona? El gobierno El congreso Funciona Porque ha sido Elegido Entonces tiene un Presidente Tanto el Senado Como el Como la Cámara Alta Y Mira Funciona porque Se tramitan Leyes Y estas leyes Son discutidas Igual que en todo País Primero en la Cámara Alta Luego en la Cámara Baja Y luego de eso Pues naturalmente Es aprobada Y sometida A conocimiento Del monarca Y el monarca Generalmente Aprueba O desaprueba Él da su opinión Da a conocer su opinión Hay un grupo Muy importante De consejeros Del rey Asesores En diversas materias Y eso le permite A Malasia Avanzar Avanzar De lo poco Que he escuchado Yo Este Entiendo que La mujer Como mujer No No interviene En nada Político No Digamos Él es ama De casa O no No En Malasia No En Malasia La mujer Tiene Un rol Preponderante Han habido Muchísimas Mujeres Que han ocupado Diversas carteras De estado Y También Otras Vamos a decir Otras entidades Otras instituciones Hay una gran apertura A nivel universitario A nivel de estudios Para la mujer Claro Existe la idea De que el país Islámico No da opción A la mujer No La mujer Tiene toda opción Para estudiar En Malasia Absolutamente Y la población Tiene Como nosotros Aquí Un seguro social Absoluto Absoluto Claro O sea ¿Cómo funciona eso? Algo muy parecido A lo nuestro Pero con un poco Más de Diría yo De De Practicidad Porque hay Un hospital General Donde cualquier Persona Llega Se atiende En forma Inmediata Muy socialmente Las emergencias Y con un Pago Insignificante Que le cobran Luego de que le atienden Que equivale Más o menos A dos dólares Le hacen Radiografías Le dan Un diagnóstico Y de ahí Le derivan A la unidad Que corresponde El hospital Central En Kuala Lumpur En la capital De Malasia Es un Toda una ciudad Toda una ciudad Con todos los laboratorios Con todas las especializaciones Que realmente uno se queda sorprendido De ver la forma En que el gobierno Atiende Y la tercera edad Digamos Está asegurada también Por el gobierno Sí, sí Por cierto Por cierto ¿A qué edad? Fíjate tú De que el primer ministro De Malasia Se retiró Cuando llegó A los 75 años Dijo Señores Yo ya he servido A mi patria He servido A mi país Él sirvió Por cinco periodos O sea 25 años Pero en el quinto periodo Cuando tenía Me parece Que 72 73 Dijo Me quedo hasta ahora Y En una ceremonia De lo más simple Vino El sucesor De él Y se dio El cambio En el gobierno Sin ningún inconveniente Pero Digamos El que ya se retira De él Tiene Un seguro De vida Una pensión Una pensión Equivalente A cuánto por ciento De lo que ha ganado Digamos Si ganaba Cuánto por ciento Ganaba de sueldo Si el sueldo Era 100 Cuánto De esos 100 Mira Yo no quisiera Caer en exageraciones O impresiones Pero Conozco que son Pensiones Sumamente Altas Y son Sumamente Convenientes Que le permiten A la persona Llevar una vida Realmente De De tranquilidad Porque tiene Los servicios médicos Tiene las medicinas Y Tiene naturalmente La asistencia Del gobierno En eso Si hay una Preocupación Muy grande Por parte del gobierno Y en lo militar Tienen Ejército Aviación Marina Absolutamente Policía Claro Claro Tomando en cuenta La extensión de Malasia 320 mil kilómetros Más o menos Redondeando Alrededor de 320 mil kilómetros Con una población Que está En la actualidad Cerca de los 27 millones De habitantes Entonces Si tienen ellos El doble que en Ecuador Claro Marina Ejército Policía Si Aviación Y claro Ellos tienen Equipos muy importantes Inclusive Tienen una isla Que se llama Lancaui En Lancaui En forma Bianual Se realiza Una gran feria De Todo lo que es Material militar No necesariamente Armas Sino material militar Que sirve En todos los órdenes Entonces Acuden Diferentes Países Tanto de Europa Como del Asia Y participan En la feria Intercambian Información Tecnología Muy interesante Realmente Y dime tú En la cuestión deportiva ¿Cuál es el deporte Favorito? Bueno Ellos juegan Mucho El críquet Que es una Una derivación Como tú sabes De los ingleses El famoso críquet Si ellos practican Pero igual Practican el fútbol Todas las provincias Tienen Tienen equipos Muy importantes Todavía Malasia No ha clasificado A un mundial Pero Tiene equipos Muy importantes Y jugadores También muy importantes ¿Y qué otro deporte Hay? Bueno Básquetbol Natación Son unos buenos Toros no hay aquí No, no, no Los toros No prohibidos Sino que se Se desconoce Sin embargo Existe una ciudad Que se llama Malacca Que fue fundada Porque los portugueses Estuvieron En Malasia Estuvieron los portugueses Estuvieron los alemanes Y estuvieron los ingleses Que son los últimos Que se quedaron Entonces Ellos tienen Un Un acercamiento Tú sabes Como Miembros del Commonwealth Ellos están muy vinculados A Inglaterra Y su relación Es muy estrecha Con Gran Bretaña Y Gran Bretaña Da gran ayuda Y tienen un nexo Pero increíble Con Gran Bretaña Y con los demás Países Que son los Que forman parte De este famoso Commonwealth Que tú conoces Bueno Hemos hablado De algunos temas Interesantes Así que Nos queda algo En el tentero Que puedes decir Tú Aparte de las preguntas Que te he hecho yo Quisieras intervenir Sobre qué punto Bueno mi querido Paco O quieres ya terminar No, no Al revés A mí me gustaría Decir que Malasia Es un país De oportunidades Es un país Muy industrial Y es un país Que ofrece Una cantidad Realmente Enorme Enorme De productos Muy especialmente Médicos Equipos médicos Equipos Odontológicos Todos los órdenes De la medicina También es un gran Productor de vehículos Produce igualmente Lanchas Por ejemplo Muy importantes Para lo que es El control De La zona Adyacente De los mares Es decir Es un país Muy industrioso Los mismos teléfonos Que tenemos Nosotros Son La mayoría De ellos Hechos en Malasia Han alcanzado Una gran tecnología Y tienen universidades Inclusive Que Sorprenden Por el altísimo Nivel que tienen Y tienen un altísimo Personaje Que Que le saca flote A Malasia Para que conozca El mundo entero Bueno De manera que Yo te felicito Gracias Esa es la manera De un embajador Que tiene que hacer Pues Demostrar que Su país Donde él ha servido Pues Tiene esa importancia En el mundo Si decirles Quienes Ven este programa Que Nosotros En el consulado De Malasia Siempre estamos Prestos A ofrecerles Cualquier información Que tuvieran En el plano turístico De la inversión Para importar Para exportar Porque también De Ecuador Se exportan Muchos productos Claro El comercio No es tan enorme Como Por decirte Con Estados Unidos O con países Vecinos Pero Con Malasia Es importante Pese a que estamos En la antípoda Del mundo Estamos aquí Malasia está al otro lado Tanto que tenemos Trece horas De diferencia Con Malasia Pero eso no impide Para que No se sepa De uno Y de otro país Hay malasios Interesados En Ecuador Y ecuatorianos Interesados En Malasia Bueno mi querido Marco Tullio Ha sido muy interesante Conversar contigo Espero que no sea La única vez Así que Te despido Gracias Te despido de ti Felicitándote Por tus palabras Muy amable Por la invitación Encantado Marco Tullio Muy amable Espero que otra vez Podamos reunir Te despido de ti Te despido de ti CC por Antarctica Films Argentina